¿Qué es la forma en que me he acercado a los libros? ¿Qué es la forma en que me he acercado a los libros? Yo tenía un profesor de filosofía en mi colegio que aparte de cuestiones de filosofía nos mostró un poco de poesía. Me acuerdo que en el colegio nos leyó poemas de Baudelaire. Nunca había escuchado una cosa así. No sabía que se podía hacer poesía con ese tipo de temáticas un poco más oscuras. Me acuerdo que nos leyó Las letañas a Satanás, Una carroña, El albatro. Bueno, ¿qué es esto? Ese mismo día fui a buscar entre los libros de la biblioteca de mi casa y tenía Justo las flores del mal de Baudelaire, este tutorial de Oveja Negra. Y ahí empecé a leer un poco más de poesía. Empecé a curiosear los libros que tenía en casa, algunos de esa colección, algunos otros. Sin mucho criterio, vi un título que me llamaba la atención o que se me hiciera familiar y lo agarraba y lo leía. Pero fue a partir de ese profesor y descubrí la poesía de Baudelaire. No sé, tendría por ahí 13, 14 años. Creo que esos dos primeros momentos han sido clave y han estado también ligados a la escritura. Porque después de haber leído varias de las pequeñas novelitas de terror para niños, dije, yo quiero escribir las mías. Por supuesto no podía escribir una novela a esa edad, pero sí recuerdo haber escrito unos cuantos cuentitos. Por suerte se han perdido. Y lo mismo ya después de adolescente, después de haber picoteado un poco de poesía, dije, esto está interesante. Me gustaría probar. Empecé a relacionarlo con la música y empecé a escuchar en ese entonces. Tenía un pequeño cuadernito en el que iba escribiendo versos, escribiendo ideas para cuentos, escribiendo frases. Y poco a poco fui tratando de pulir eso. Lo dejé unos años. Descubriendo un poco de literatura ya más seria, ya no cosas para niños. Se me ocurrió que podía tratar de escribir cuentos. Creo, no sé, probablemente estaba a secundaria. No recuerdo muchas de las cosas que escribí en ese entonces. Sé que muchas de esas están perdidas. Sé que algunas están quemadas. Pero creo que salí un poco por ahí. Fue un poco paralelo. Me gustaba leer y quería probar suerte creando mis propias historias. En general, me siento más cómodo con la ficción. Y leía un poco poesía y narrativa por igual. Y las escribía más o menos por igual. Pero me di cuenta que la poesía era un poco más exigente y quizás tenía más chance de volverme contando historias. Así que, sin dejarla del todo de lado, como lectura, como escritura un poco más ocasional, sí me empecé a enfocar más en la narrativa. Pero no sabría decirte por qué. Fue una cuestión más impulsiva. No es que dije, bueno, no quiero ser poeta, quiero ser cuentista o novelista. Solo pasó y sigo escribiendo más cuentos que otra cosa. Creo que, como muchos de los escritores, me alimento un poco de mi propia vida, de mis experiencias, de las historias que escucho a mi alrededor, de gente que conozco, de gente que tal vez escucho en la calle. Pero también de muchos otros libros, de películas, a veces de música. Trato de estar pendiente de imágenes que me llamen la atención y que luego pueda desarrollarlas. En general, algunos de mis cuentos parten de una imagen específica. Y digo, bueno, ¿qué historia puedo construir que contenga esta imagen y que tenga sentido? Y, bueno, voy un poco por ahí. Pero me alimento en general de cualquier cosa que tenga historias y que encuentre a mi alrededor. En general, bueno, creo que todos al principio puede que nos inspiremos un poco más en las historias que estamos leyendo. Pero con el tiempo tenemos nuestras propias búsquedas. En mi caso sé que trato de ser fiel a las historias que tengo en mi cabeza, sin pensar mucho en si se ha hecho antes o no, pero, por supuesto, sin intentar copiar lo que han hecho otras personas. Pero lo que me interesa es eso, no estar pendiente de lo que se espera de la literatura, de lo que se exige en plan moda, tendencia, lo que sea. O sea, me interesa ser fiel a las historias que quiero contar, a las imágenes que tengo en mi cabeza. Pero de ahí a que sea tan importante la originalidad, no sé. Siempre es mejor no plagiar, ¿no? Pero, o plagiar de manera inteligente. Pero no, me interesa más eso, ser fiel a las historias que quiero contar y buscar la forma más apropiada para hacerlo. Cuando escribí El Día del Fuego, creo que tenía algunos cuentos guardados. Había pasado como un buen tiempo sin escribir, no sé por qué, digamos como un pequeño bloqueo. Y poco a poco me obligué a escribir para romper un poco eso. Pero de ahí me acuerdo que tuve una imagen de un invernadero en llamas y dije, me gusta esta imagen, me gustaría construir una historia alrededor de esto y fui construyéndola de atrás para adelante. Cuando la terminé, o cuando terminé ese primer borrador a mano, no sé, escrito a las 3 de la mañana en un cuaderno, me gustó la idea de que la gente se convirtiera en su propio verdugo de alguna manera, como un pequeño, como una especie de invernadero de infiernos personales. Y dije, podría explorar esta beta. Me fijé en unos cuentos de los que tenía escritos un poco antes, me fijé cuáles podían servir para eso, seguirlos trabajando. Y seguí escribiendo un poco más, algunos que quedaron fuera, pero traté de que haya como un hilo conductor. Entonces, sí es como una acumulación de algunos cuentos que tenía desde antes, pero en función a una especie de temática común que quizás no está novia en todos los cuentos, pero sí me interesa que un libro de cuentos sea más que una simple antología o una reunión de cuentos escritos en un periodo determinado. Me gusta que haya eso, un hilo conductor que de alguna manera justifique que estén todos reunidos en un mismo libro, como una especie de familia disfuncional. Todos los cuentos tienen ciertos parecidos, pero cada uno a su propia cosa. Ahora, no sé, las dificultades que he tenido para escribirlo han sido... Algunas tenían que ver con que tenía, no sé, cinco cuentos y sentía que no estaba terminado el libro, no por una cuestión de cantidad, sino que faltaba algo para que se sintiera como un todo completo. Entonces fui picando, tratando de escribir otras historias, de nuevo algunas no funcionaban, otras sí, hasta que sentí que ya eran suficientes. Fui probando diferentes órdenes de los cuentos, fui probando diferentes títulos, pero bueno, no sé, la dificultad fue eso, no tratar de pelear conmigo mismo, con las cosas que sabía que no podía encajar, pero que quizás por haber estado escritas más frescas, quería que estén en ese momento. Pero bueno, no sé, fue un proceso de un par de años, más algunos cuentos que tenía de antes y nada. No sé, las dificultades después fueron más buscar editoriales, ese tipo de cosas que sin haber publicado antes es un poco intimidante, difícil, no sé, pero creo que surgió cuando escribí, creo, el tercer, cuarto cuento de los que entraron en esa selección, este justo del invernadero, descubrí que había algo ahí que me interesaba explorar, como una pequeña beta que dije, este tema específico me interesa explorarlo y voy a ver qué más puedo encontrar o construir que siga esta línea, que era la idea de gente un poco encerrada en su propio dolor, que en general, bueno, todos están un poco atormentados, ya sea por sus circunstancias externas, pero también cómo deciden lidiar con ese tipo de cosas. Y fui tratando de estructurar las historias y los temas que tenía para que se relacionen entre sí y todos tengan de alguna manera esta beta. Y es algo que he seguido haciendo con el resto de los libros, con cada uno con su propio hilo conductor también, ¿no? Pero si en general voy escribiendo unos cuantos cuentos y cuando encuentro que hay algo en común, digo, ah, ya, está bien, esto justifica que tales y tales cuentos puedan ir juntos en un mismo libro. Y así, entonces, bueno, por eso hay algunos cuentos que quizás no entran en el primero, pero sí en el segundo o queden para un futuro y nada, tienen chance de ser más trabajados con las herramientas que vamos desarrollando con el tiempo. Sí es un poco la nostalgia, pero quizás es un poco más amplio. Esta nostalgia ligada a la imposibilidad de volver a estos lugares o momentos, o incluso gente con la que hemos sido felices o que de alguna manera ha sido importante para nosotros. Sí intenté que todos los cuentos de alguna manera toquen eso, incluso puede ser la seguridad como un lugar al que ya no podemos volver. Entonces hay algunos cuentos que tocan temas ligados a viajes, a migración, a desencuentros con los demás. O sea, ahí exploró un poco de mi relación con Bolivia y con Buenos Aires en diferentes viajes. Viví unos tres, cuatro años en Buenos Aires. Entonces era una ciudad que me interesaba seguir explorando, pero ya que no podía volver a viajar, dije, bueno, puedo explorarla desde la ficción. Entonces partí un poco por ahí y de ahí fue transformándose un poco. Por eso creo que hay uno o dos cuentos sobre Buenos Aires en ese libro. Y también otros con la experiencia de viajar y sobre todo de volver al país. Ya nada es exactamente lo que recuerdas, pero va un poco por ese lado. A ver, lo de las atmósferas inquietantes no ha sido tan intencional. Bueno, sí me gustan, digamos, sí sé que hay algunos escritores que me interesan que generan ese tipo de cosas. Pero me gusta el contraste que se genera entre una atmósfera así un poco opresiva y un cuento, digamos, realista. Le da un toque casi de terror sin serlo. Mantiene cierta tensión en el lector por la misma atmósfera un poco densa que hay alrededor de los personajes y que es casi... Es tan importante como el escenario donde se desarrollan. No sé si en el segundo de mis libros genera ese mismo efecto. Sé que en el primero sí, y no fue intencional mientras lo escribía, pero sí al revisarlo me di cuenta de que pasaba esto y dije, ah, ya, me gusta esto, puedo trabajarlo para hacerlo un poco más intenso. El segundo traté de alejarme un poco de ese lado porque me interesaba explorar otra emoción, digamos, era algo más intimidad y más melancólico. Entonces, tratar de que las atmósferas más bien reflejen eso, como una especie de espejo del estado anímico de los personajes. Y en el tercer libro sí lo retoma, pero ya desde un punto de vista un poco más ligado a lo sobrenatural, sin que sean cuentos de terror en todos los casos. Pasan cosas extrañas y eso afecta en el ánimo del personaje, pero también en la atmósfera que lo rodea. A ver, mi tercer libro es Un montón de pájaros muertos. Lo que tiene en común con los anteriores es más que nada el tiempo en que han sido escritos. Los fui escribiendo ese y el segundo libro más o menos en paralelo, junto a algunos cuentos que tenía de antes. Pero si bien tienen en común algunas cuestiones como la atmósfera, como el tratamiento que me gusta darle al lenguaje y a las historias, sigue un lado completamente diferente. Mientras que los dos primeros libros de cuentos son realistas, este otro ya empieza a jugar con lo sobrenatural de una manera un poco más sutil. O bueno, no tan sutil en algunos casos, pero es una búsqueda temática diferente a los anteriores. Y fui escribiéndolo en paralelo con el segundo, porque me daba cuenta que eran cuentos que los realistas y estos más sobrenaturales no se hubieran visto muy bien juntos. Entonces dije, bueno, este sirve para este libro, este sirve para el otro. Son dos tipos de literatura diferente que me interesa como lector. También es un camino que me ha divertido mucho explorar, porque tiene otras posibilidades. Al romper con la lógica del realismo, de pronto puedes usar mucho más tu imaginación. Entonces sí es importante para mí en el sentido de que me ha abierto otras puertas y sé que es un camino que quiero seguir explorando sin dejar de lado el otro. Pero si se entrecruzan un poco o cada uno se va un poco en paralelo, todavía no sé muy bien qué va a pasar, pero va un poco por ahí. La verdad es que no me preocupa mucho la velocidad de publicación. Sé que ha habido... O sea, el tiempo de escritura de cada libro ha sido mucho más largo que el de publicación. Pasa que, por ejemplo, mientras el primer libro ya estaba siendo trabajado con la editorial, yo seguía escribiendo, tenía algunos cuentos que no habían entrado en el primero, entonces fui trabajándolos. Y nada, el proceso de edición en la editorial puede ser un poco más lento, ¿no? Entonces tienes tiempo para seguir trabajando. Entonces, por eso quizás esos han salido uno en 2021 y el otro en 2022. Y el tercero podría haber salido fácil en 2023, porque lo fui escribiendo casi en paralelo con el segundo. Ahí estaba explorando como dos betas que me interesaban al mismo tiempo. Entonces a veces trabajaba para uno de los libros, a veces para el otro. Pero de todas maneras, mi proceso de escribir es un poco más lento. Está bien, puede que escribir un cuento te tome una tarde, ¿no? Pero eso es solo la primera parte del proceso. Después suelo revisarlo muchas veces, suelo hacer que las revisiones sean cada vez más espaciadas. Dejo los textos repostando para tratar de olvidarme un poco y tratar de releerlo después de una forma un poco más crítica. Entonces el proceso de escritura para mí es lento y es importante que lo sea. O sea, ya que el resultado se publique más bien rápido, me afecta mucho en todo caso. Pero lo que sí me interesa es tener cierta constancia y un buen ritmo de trabajo que me permita seguir avanzando. Entonces, mientras los libros están en el proceso de edición, tal vez estoy escribiendo otra cosa. No sé cuánto tardará en salir el siguiente libro, pero sé que lo tengo casi terminado de escribir. No sé nada. Me interesa eso, tomarme mi tiempo para escribir, pero el resto no depende tanto de mí. A ver, las cosas que más disfruto al momento de escribir, cuando de verdad fluye la historia que tienes en la cabeza y puedes escribir prácticamente sin parar y sin interrupciones ni siquiera tuyas, me parecen maravillosos y meterte de cabeza en este mundo que estás creando y vivirlo de alguna manera. Incluso sorprendiéndote en el proceso con cosas que quizás no habías decidido que entraran en la historia, pero la historia misma te las va dictando, los personajes se van tomando sus propias direcciones. Eso no sé, me parece hermoso. Con las que batallo pueden ser temas de encontrar la voz de cada personaje, de definir dónde va a ocurrir la historia o el tipo de estructura que voy a darle, el tipo de narrador. El tipo de narrador varía según cada cuento, pero en general creo que las dificultades van un poco por ahí. Tratar de hacer que tus personajes sean creíbles, tratar de que cada uno tenga una identidad propia, aunque sea con pequeños detalles como la importancia que tiene un nombre. Un nombre puede definir el estatus social de una persona, define la generación a la que ha pertenecido, define su lugar de nacimiento, entonces son pequeños detallitos con los que voy pataleando un poco hasta que sienta que ya, este personaje es así, tiene este nombre, tiene estas características, habla de esta manera. Y bueno, eso es un poco más complejo, pero no sé, también tiene su encanto, es una parte divertida de escribir. Esa parte no es mi favorita, definitivamente. Puedo sobrellevar bien el trabajo solo, las relecturas constantes, hasta hartarme de mi propio texto, porque creo que nada soporta tantas relecturas, pero no hay manera de disfrutar tantas relecturas de un mismo texto, sobre todo si es propio, porque estás saltando tus limitaciones, van saltando todos los pequeños errores, siempre encuentras algo para revelar. Pero esa parte no me parece tan estresante, digamos, en cambio la parte que viene después, la de buscar un editorial, trabajar con un editorial, el proceso de editar el libro con otra persona, con los roces que puede generar eso, con encontrarte con errores que no habías visto, tratar de ser firme con ciertas decisiones que te parecen importantes, pero no sé, pelear para no cambiar ciertas cosas y sí otras. Esa parte puede ser interesante, pero me parece que es un reto. Y ya después de eso, publicar el libro, mover los libros, me parece que no es muy fácil en el país. No sé cuántos de nuestros lectores están pendientes o les interesa la literatura que estamos produciendo. Entonces siento que quizás no hay tanto lector de literatura boliviana, ni siquiera en Bolivia. Claro que los hay y en general como que llegas incluso a conocerlos. Pero después está el tema de entrevistas, presentaciones, hablar de libros. Y la verdad es que a mí me dicen, no, pero si trabajas con la palabra, ¿cómo te debe gustar un montón eso? Y no, o sea, porque al trabajar con la palabra escrita puedo tomarme el tiempo, puedo ser lento, puedo rumiar una sola palabra un montón. Entonces no sé si a todos los escritores nos va tan bien hablando con el público, tratando de vender nuestro producto, que es algo que se espera desde las editoriales. Entonces esa parte sí se me hace un poco más complicada y no es algo que disfrute mucho. Sí puedes tener el encanto de encontrarte con viejos amigos o con colegas escritores o con lectores interesantes y nada, debatir un poquito sobre lo que estás haciendo, ¿no? Pero es un trabajito muy aparte de escribir y no sé, yo preferiría evitarme dentro de lo posible. Tengo unos cuantos amigos con los que comparto las cosas que escribo cuando ya han pasado por lo menos un par de revisiones, ¿no? Y gente cuyo criterio me importa o me interesa y sé que pueden darme consejos, sé que pueden darme palo cuando corresponde, sé también vas aprendiendo qué consejos ignorar, pero me parece clave porque es casi como un proceso de edición previo a la edición misma, ¿no? Se las das, das tus textos a buenos lectores, te hacen devoluciones que te sirven para seguir trabajando el texto. Entonces ya para cuando llega el momento de que vean la luz, están mucho más trabajados y mucho más pulidos. Y por lo mismo, si tengo algunos amigos que me mandan sus textos, siempre los leo, yo trato de darles, bueno, de hacer una lectura que les sirva, ¿no? Darles algunos tips si corresponde, hacerles algunas sugerencias, hacerles notar errores. También trabajo como corrector. Es fácil para mí que si me mandan un texto lo devuelva bastante más limpio, pero avisándoles qué errores encuentro, qué cosas son frecuentes para ir siempre mejorando entre todos. Pero se hace una comunidad muy pequeña, muy íntima, pero me parece que es muy importante para los escritores. Creo que hace que se facilite incluso el trabajo para los editores después. Siempre es más fácil sentirte cómodo con las lecturas de gente a la que le han gustado las cosas que escriben, ¿no? Pero también es sano tomar un poco las otras. Es interesante ver qué cosa de lo que has escrito ha funcionado, porque me parece que un poco... Por eso, sobre todo, publicamos, ¿no? Para ver cómo lo que hemos hecho es recibido por los otros. Entonces, al escribir eres consciente que estás haciendo un montón de trucos, estás ocultando y revelando cosas todo el tiempo. Y en una buena lectura, bueno, en general va a captar todas estas, va a sorprenderse con estas cosas. Puede que no encuentre todas. En ese caso, creo que prefiero, digamos, decepcionar a un lector poco atento antes que insultar a uno más despierto. Pero las lecturas que no son, digamos, tan positivas o que son un poco más críticas también son útiles. Te dan una idea de qué cosas no te están funcionando. Tal vez porque tienes que cambiarlas o trabajarlas para que sea más claro lo que estás tratando de hacer. Me gusta jugar con finales que no sean del todo cerrados. A veces finales que sean directamente abiertos. A veces que, digamos, el punto culminante de un cuento no esté necesariamente en el final, sino un poco antes y que el cuento se diluya después. Pero, bueno, eso sé que suele generar algunas decepciones. Hay gente que le gusta que, como es un cuento, espera que cierre redondito y se incomodan con los finales abiertos o no les gustan o no los entienden. Y está todo bien. Eso me dice, bueno, quizás no estoy manejando tan bien el final abierto o quizás debería probar con otro tipo de finales para ver cómo va con eso. Y, nada, aprendo de eso y, bueno, creo que el tercer libro ya juega un poco con ambas cosas, ¿no? Pero más en función de qué de todo lo que me dicen, para bien y para mal, me sirve y me reta para seguir adelante y probar otras cosas. Bueno, creo que con cada, ni siquiera cada libro, con cada nuevo texto que escribo voy aprendiendo cosas nuevas. Sí trato de que en cada libro, al momento de editar, sobre todo, de editarlo yo, trato de plantearme desafíos y retos, ya sean de estructura o temáticos o de, no sé, probar cosas distintas. Entonces, cada libro es de alguna manera un aprendizaje. Algunos puede que no sean tan bien apreciados como otros, pero eso da un poco lo mismo al final. Cada libro encuentra a sus lectores, supongo. Cuando salió mi libro de cuentos El Día del Fuego, a los pocos meses se dio la cuarentena, entonces nunca llegamos a presentarlo. Entonces, eso como que limitó un poquito el alcance del libro, de alguna manera. Y el segundo salió el año siguiente, en plena pandemia, y tampoco lo presentamos en coche. Sí hubo una presentación un poco más chica en la Feria del Libro de La Paz. Pero entonces, ese tipo de cosas como que de alguna manera han truncado el alcance que podrían haber tenido, o tal vez no, tal vez ese era su alcance y listo. Vamos a ver cómo va con el tercero que se va, que voy a presentar. Pero como todas estas cosas han dado un tiempo tan corto y han habido estos obstáculos, es un poco difícil saber cómo, qué tal ha sido mi carrera, digamos, como escritor. Tampoco sé si en tan poco tiempo, no sé si siquiera si es algo que me corresponde a mí definirlo. O sea, a mí me gustaría que siga, digamos, trato de mejorar constantemente, tratar de participar en concursos, puede ayudar, aunque sea como reto para mantenerte en forma. Entonces, nada, voy a ir tomando todas estas oportunidades que vayan saliendo para seguir puliendo lo que hago, aprendiendo de los errores, aprendiendo de las cosas que he hecho bien, aprendiendo de las cosas nuevas que encuentre. Leyendo, bueno, sí mucha literatura también, pero libros técnicos que te ayuden a entender mejor el proceso de escritura, las herramientas de escritura, los talleres de literatura también ayudan. O sea, cualquier cosa que puedas convertir en una herramienta me parece que es bienvenida. A ver, mi motivación para seguir escribiendo es sobre todo que, nada, el hecho de escribir me interesa seguir escribiendo, me interesa seguir siendo fiel a las historias que quiero contar. Mientras tenga historias que quiera contar y encuentre las formas de hacerlo, me parece que voy a seguir escribiendo. Después, cosas como publicar los libros, para mí es muy lindo ver un libro en el que has trabajado tanto tiempo así impreso, físico, como esos objetos tan hermosos que han sido importantes en mi vida. Esa es una pequeña motivación, ganar concursos o ver que tus libros le gustan a otras personas, también de alguna manera motiva, pero para mí lo más importante es, nada, mi motivación principal es esa, las ganas de seguir escribiendo. La verdad es que con el tema de los concursos es algo que no había probado mucho antes, pero me di cuenta que, a ver, me interesa escribir, pero también me interesa comer, ¿no? Sé que publicar libros, escribir libros no es algo que dé mucho dinero, pero no me parece muy justo, ¿no? Porque es un oficio como cualquier otro. Entonces, tratando de pensar en formas de escribir me genera algún tipo de ingresos, dije, bueno, ya quizás publicar y vender libros no sea el camino, pero puedo probar con donar concursos. Y probé suerte con unos pocos, la verdad, sí, muy poquitos. Y haber ganado uno ha sido, bueno, para empezar, una linda sorpresa, ¿no? Y después, bueno, cuando me llegue ese dinero va a ser una buena motivación también, ¿no? Por eso sé que hay una parte burocrática por detrás de los concursos, pero la verdad es que, nada, cualquier ingreso viene bien, ¿no? Sobre todo porque veo que algo que me interesa hacer, a lo que quisiera dedicar todavía más tiempo, por fin está generando algún tipo de, no sé, como de feedback más allá de unas lindas palabras de parte de unos cuantos lectores, ¿no? Entonces, la idea de generar un poco más de dinero, ya sea publicando, ya sea ganando concursos, puede que a la larga me permita dedicarle más tiempo a escribir que es lo que me interesa. También me parece que es una buena forma de medirte un poco, de ver quiénes están escribiendo, como generar un poco más de competencia, me parece, no en el sentido de pelear por un primer lugar, ¿no? Sino de obligarnos entre los que estamos compitiendo a mejorar y pulir nuestro trabajo, me parece que es clave, puede hacerle mucho bien a nuestra literatura. Entonces, no sé, me parece que ese aspecto también de los concursos es clave más allá de lo económico. Donde la verdad es que trato de leer bastante literatura nacional. Sigo a varias editoriales que me interesan, tengo todos, en algunos casos, tengo todos sus catálogos completos, veo las publicaciones de autores locales, de autores internacionales, y me parece que en muchos casos están surgiendo, no sé, unas voces súper interesantes, me parece que nos están tocando generaciones de autores que se toman mucho más en serio su oficio y están logrando textos mucho más potentes, mucho más trabajados, mucho mejor logrados, pero no sé si están saliendo mucho de este mismo círculo de escritores, ¿no? Me parece que tendríamos que buscar formas de que nos lean un poco más aquí, pero también de romper un poco más de fronteras. Sí me alegra ver que algunos escritores que están siendo publicados afuera y que están haciendo que de alguna manera otras personas y otros países se fijen en lo que se está produciendo en Bolivia, me parece clave. Es algo que tenemos que, no sé, seguir buscando de alguna manera. Me parece que la calidad de la literatura que estamos produciendo acá está siendo muy buena y vale la pena tratar de, no sé, dejarla viajar un poco más. Nada, realmente. La verdad es que me interesa escribir y no tengo ningún problema en decir que soy escritor y lo digo con orgullo, pero la verdad es que la nacionalidad siempre me da bastante lo mismo. En todo caso es más una limitación, digamos, una expresión que me gusta es romando en dulce de leche. Siento que ser un escritor boliviano es un poco eso. Es como luchar contra las dificultades del medio, las dificultades económicas, el hecho de que el país no tiene, nuestra literatura no tiene mucha visibilidad a nivel internacional. Entonces, nada, creo que ser escritor boliviano es en todo caso una lucha, con lo mismo, con el entorno, contra todas las posibilidades, no posibilidades, sino todos los obstáculos que vamos a encontrar en el camino y que nos van apareciendo, no sé, incluso cerquita.